Y Rusia ha detenido a ocho sospechosos por el derribo el pasado sábado del puente de Crimea. Son cinco ciudadanos rusos, dos ucranianos y un armenio. Según la agencia de noticias rusa iFax, que cita fuentes de seguridad del Kremlin, el ataque habría estado organizado por el ministro de defensa de Ucrania. Bueno, como saben, la respuesta rusa a ese derribo del puente de Crimea fueron los bombardeos masivos de principios de esta semana sobre Kiev y otras ciudades ucranianas. En las últimas horas las bombas han dado una tregua mientras el país intenta recuperarse. Los últimos misiles dirigidos a infraestructuras eléctricas han dañado un tercio de ellas y muchas zonas de Ucrania no tienen luz en pleno otoño y con las temperaturas bajando. El presidente Zelensky ha pedido a la población que ahorre electricidad a partir de las cinco de la tarde. Lo que más preocupa a Ucrania es reparar cuanto antes las instalaciones eléctricas dañadas en los últimos bombardeos rusos. Su presidente, Volodymyr Zelensky, ha pedido a la población que ahorre energía, que limite el consumo de electricidad entre las cinco de la tarde y las diez de la noche. En su ya tradicional discurso vuelve a pedir más sanciones a Rusia a quien manda un mensaje. Han sido dos días de fuertes bombardeos. La respuesta de Putin a la explosión el pasado sábado del puente de Crimea. Según la agencia de noticias rusa y fax, que cita fuentes del Kremlin, el ataque habría estado organizado por el ministro de defensa de Ucrania. Rusia ha detenido a ocho personas por los hechos, dos de ellas de nacionalidad ucraniana. Los líderes del G7, que mantuvieron este martes una reunión telemática con Zelensky, han condenado los últimos ataques de Rusia. Al miedo y al sonido de las alarmas se suma la aparición estos últimos días de más fosas comunes.